¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Espero que se encuentren muy bien. Como ya muchos sabrán, el día miércoles 13 de marzo no se llegó a debatir el tema del retiro de aportes de AFP de hasta 4 ITES que previamente estaba agendada en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Sin embargo, todos se preguntarán ¿y ahora cuándo se debate? Ya hay una fecha queridos amigos y te la voy a comentar en este video. Esto va a permitir que todos los peruanos accedan a una pensión digna. Estamos resolviendo los problemas de manera integral sin dejarnos llevar por presiones externas. De todas maneras se va a ver en la próxima sesión. Esperemos que ya no haya ninguna situación que así lo amerite y poder tranquilamente la próxima fecha de sesión ordinaria poder debatir y aprobar la reforma de pensiones que es el bien de todos los peruanos. Bien, como tú mismo lo has escuchado al presidente César Revilla, él ha indicado que en la próxima sesión sí o sí se va a ver el tema del retiro de aportes de AFP. Pero ahora, ¿cuándo es esa próxima sesión? Como nosotros sabemos, las sesiones ordinarias de la Comisión de Economía son los días miércoles, ¿verdad? Recordar también que lo que se va a debatir es una nueva reforma del sistema de pensiones y dentro de esa reforma está la posibilidad de que puedan retirar hasta cuatro UITES los afiliados. En el predictamen supuestamente no podrían retirar todos, solamente los que no tengan aportes al 31 de diciembre del 2023 en los seis últimos meses, pero bueno, eso se puede debatir en la propia comisión, en la propia sesión de la Comisión de Economía. Ahora, como te acabo de indicar, las sesiones ordinarias son los días miércoles, sin embargo, la próxima semana del día 18 al 22 de marzo, los congresistas están en semana de representación, por lo cual ahí va a ser imposible que se agende una sesión ordinaria porque van a pasar los mismos problemas que han pasado el miércoles pasado, por el tema de conexión no se podrá llevar a cabo una sesión buena, ¿no? Pues por ello que sería en la siguiente comisión de economía que en este caso sería el día miércoles 25 de marzo, que es justamente un día antes de Semana Santa, sin embargo, lo que he escuchado por ahí, he leído por ahí, es que se está buscando que se pueda agendar una sesión extraordinaria y pueda debatirse quizás el día lunes 25 de marzo, eso está por verse todavía, si no es el lunes 25 de marzo, será el miércoles 27 de marzo, así que a estar atentos queridos amigos del canal para recibir más noticias respecto al tema del retiro de aportes de FP, cuídense mucho, hasta la próxima.